¿Qué es la historia de Kiasa? Bueno, pues evidentemente un orgullo y un reconocimiento para todos estos años de historia de Kiasa, desarrollando productos innovadores y soluciones profesionales para impermeabilización, construcción e industrial. Bueno, a nivel comercial seguir con nuestro crecimiento internacional, principalmente en países como Italia, Alemania, Portugal y Francia. Y a nivel de desarrollo de productos seguir trabajando en soluciones amigables con el medioambiente, sostenible, seguir reduciendo la huella de carbono de la organización y los pilares básicos, que es innovación y sostenibilidad. Realmente muy emocionado, intentando disfrutar del resto de empresas y organizaciones que están, bueno, pues a seguir aprendiendo de lo bien que lo hacen el resto de empresas. Y quería aprovechar para darle enhorabuena a la organización. Muchas gracias.